El panorama presente y futuro del país se ve en ello. Desgraciadamente digo porque no debería ser así. Durante su primera reunión nacional de concejales, el FMLN dio su postura sobre la situación que la sociedad salvadoreña enfrenta. La dictadura lo que representa es desgracia, odio, división, violación a los derechos fundamentales de las personas y los colectivos. Además, señalaron que alcaldes de su partido son víctimas de persecución política. Así también denunciaron la falta de proyectos en comunidades desde la creación de la Dirección de Obras Municipales, DOM. Así hay que decirles que a los municipios jamás no han llegado obras de esta dirección. En mi caso, con Mazacuacuán, me llegaron a ofrecer tres obras desde noviembre, argumentando que en diciembre iban a dar inicio. Vayamos ahorita, ni han iniciado, ni nada, sino que esas obras solo se quedaron en carteles. Los representantes del partido de izquierda aseguraron que seguirán firmes, trabajando en las comunidades y defendiendo la democracia salvadoreña. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.